¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Yulka Gaming y bienvenidos a esta guía de Anakin Skywalker. Por fin tenemos esta actualización del mes de febrero de 2019 en este Star Wars Battlefront 2. Vamos a ver qué cartas y qué habilidades tiene Anakin Skywalker. Vamos a ver en primer lugar, se parece bastante poco, o sea, del Anakin de las películas al Anakin de este Star Wars. Hay un mundo tío, no sé si lo han querido hacer parecido a Clone Wars o que han querido hacer aquí muy bien. Obi-Wan está perfecto, por ejemplo, pero Anakin no chicos, Anakin no está bien personalizado. Bueno, dicho esto, vamos a ir a ver las habilidades que tiene. ¿Tiene cuatro habilidades? ¡Hostia! ¡Tiene cuatro habilidades Anakin! Vale, he metido también, que lo he visto, en los gestos. Ahora, se puede meter más de cuatro gestos. No sé cuántos eran, más o menos ocho creo que son, el doble. Pero sigue habiendo cuatro gestos, con Anakin por lo menos el que yo he visto. Entonces, no lo sé chicos, cómo irá. Vale, tenemos ataque vehemente, Anakin ejecuta un golpe fuerte que rompe la guardia de sus enemigos. Vale, debe ser tipo el de Obi-Wan. Tirón dominante, Anakin atrae a sus enemigos frente a él, en punto central, y los deja expuestos a los ataques. Esta es la habilidad especial. Poderío heroico. Anakin es más resistente a los ataques al mantener esta habilidad. Cuando se libera, empuja a todos los enemigos. La fuerza y rango de su ataque se multiplican por el daño que habría recibido en condiciones normales. Vale. Y venganza. Que esta es la nueva habilidad al triángulo, chicos. Que esto es el primer personaje, por lo menos, que lo mete. No sé si los demás las meterán con el tiempo. Los poderes de Anakin aumentan cada vez que los sus aliados cercanos reciben daño. Hasta que ejecuta su castigo final con un agarre rápido, ineludible, que afecta a todos los enemigos a su alrededor. Bueno, cuatro habilidades. Único personaje que tiene cuatro habilidades, chicos. Único personaje, repito, que tiene cuatro habilidades. Anakin Skywalker. Bueno, es el elegido de la fuerza, así que es normal. Vamos a ver qué cartillas tiene por aquí. Vale. Tenaz aumenta la salud máxima. Monta el daño con espada láser. El ataque. Vertiente causa más daño. No sé si esta gente de DICE se le ha ocurrido que si ponen un fondo blanco con las luces y ponen las características. O sea, la descripción de esa carta en blanco también, pues no se ve. No se ve, chicos. Como veis, ataque vertientes. No lo veo. Causa más daño. Este es el otro que causa más daño. Cada vez que Walker derrota a un enemigo. O sea, es que me parece la hostia. Es que es imposible leerlo, tío. Es imposible, chavales. DICE. Pero qué hacéis aquí. Poner un fondo negro, tío. O sea, es que es la leche. Recupera 20 de salud. Cada vez que mata a un enemigo. Más 6 un héroe. Todos con ellos. Tirón inflige 50. Más de daño. Inflige más daño. Poder. Poderío. La atracción. Tirón dominante. Reduce el tiempo de reactivación. Vale. Vamos a poner esta. Esta. O sea, estas dos. Tenaz. Aumenta la salud. Y esta aumenta el daño de la espada láser. Y yo creo que esta va a ser la otra. Inflige 50 más de daño. Inflige más daño. Sí. Yo creo que va a ser esta, chavales. Así que la vamos a dejar con estas tres. De momento van aquí en Tenaz. Golpes demoledores. Y todos ellos. Venga. Vamos con ello. Le damos aquí. Y vamos a probarlo, chicos. A ver. O sea, el doblaje también. Patético. Madre mía. Rapidísimo. Me parece a mí que este tío va a estar un poco OP, chicos. Hombre, que si va a estar OP. Vale, venganza no. Venganza se rellena. Es una habilidad que se rellena. Es una habilidad que se rellena, chicos. Vale, vale, vale. Vamos a probar esta. Venga, es un golpe de espada. Esta por aquí. Vale. Y esta por aquí. Bueno. Dos a distancia tiene. El R1. A ver. Los movimientos están muy guapos, eh. Los movimientos están muy guapos, chicos. Tiene estas dos a distancia. Pum. Este es brutal, eh. Madre mía. Este tío está muy OP, chicos. Este tío está demasiado chetado. Lo van a tener... Yo no sé. Si ya lo cogieron como costumbre. Sacar a los héroes para después nerfearlos. O no lo entiendo. Pero Anakin está OP. Pero... Pero bueno, bueno, bueno. O sea, ya os lo digo. Ya os lo digo. Que esto va a ser... Un chetazo. En asalto galáctico. Pero muy heavy. Como os acordáis de aquellos tiempos del emperador Palpatine. En que era Dios. En este Star Wars Battlefront 2. Pues... Me parece a mí que Anakin va a ser lo mismo. Porque mirad. Pum. Los dos. Pum. Los dos. O sea, puede... Pues te puedes bajar a medio equipo y más en el mapa... En mapas cerrados como este de Naboo. En la segunda fase. O sea, puedes armar unas muy heavy. Esta tienes que estar al lado. Vale, me gustaría pillarla de venganza. A ver, los movimientos me encantan. Están bien recreados. Bien fidelizados. Pero... Esto me parece una chetada. Esto me parece otra chetada. Porque... Imaginaros los túneles de Naboo. Imaginaros, chicos. ¿Cómo va a ser cuando pilles al resto del equipo contrario? Con esa habilidad. O sea, a ver. A mí Anakin me encanta. Está muy guay. Parecer no se parece mucho. Me encantan los movimientos. Me encanta como personaje. Mejor dicho. Es de mis personajes rápidos y fuertes. Ya sabéis que yo soy más de personajes tipo DPS como este. Y no tanto de tanqueo como el General Tribus o Darth Vader. Pero... En la apariencia le vamos a poner un 4, chicos. En la apariencia le suspendemos. Movimientos le ponemos un 7, un 8. Los movimientos están bastante bien recreados de la película. Y luego, habilidades. Habilidades. Esto me parece una sobrada. La habilidad especial del E1 y R1. Esta... ¡Ey! Me han parado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, vale. Que son dos toques esas. El R1 son dos toques, chicos. Tienes que dar y volver a darle. Si no, se queda ahí como pillado. Les queda... Se quedan como paralizados, ¿no? O eso ha parecido. Vamos a darle aquí. Esta es buena porque esta te los cargarás de un toque a los soldados enemigos. Pero esta es la sobrada. Esta me parece una sobrada. Vamos a probar esto de venganza. Vale. Se queda ahí. Recibe menos daño. Bueno, bueno. Curioso lo de esta nueva habilidad que han metido aquí al triángulo, chicos. Cuanto menos curioso. Sí, señor. Esto va a haber que probarlo en Asalto Galáctico, chicos. Pero bueno. Lo dicho. Ya resumiendo que van quedando 23 solamente. De apariencia le vamos a poner un 4, como os decía, chicos. Jugabilidad. A mí me gusta mucho. Le voy a poner un 8. Es rápido. Es un DPS bastante bueno. Habilidades le vamos a poner. Están chetadísimas. Para mí están muy OP. Este Anakin. Este Walker. O sea, está demasiado sobrado. Está demasiado sobrado, chicos. Y esta es la sensación que me da, la verdad. Mirad, los movimientos son brutales. Rapidísimos. Habilidades le vamos a poner un 8. Esa es brutal. La habilidad especial del L1 y R1 es brutal. Me parece a mí que está muy chetado este Anakin. Que lo van a tener que nerfear seguramente. Como nerfearon a Grievous y nerfearon a todos los demás. Cuando los metieron. Porque esto es una verdadera sobrada en Asaltos Galácticos, chicos. Y en conclusión, en resumidas cuentas, me parece que el personaje, las habilidades están bastante bien. La jugabilidad del personaje está muy bien. La apariencia está bastante mal. Y las cartas yo creo que están bien. ¿Esto engancha aquí? No, en el aire no lo engancha. Vale, tiene que ser en el suelo. Vamos a darle... Ahí está. ¡Ey! Ahí está, chavales. Ahí está esta guía. Cinco minutillos. Pues bueno, chavales. Vamos a ir resumiendo. Venga, vamos con ello. Apariencia. Lo vamos a poner un 4 porque no se parece en nada. Casi nada al de las películas. Igual se parece más así al de la serie de Clone Wars. Las habilidades me parecen bastante buenas las habilidades. La que menos me gusta es la habilidad del L1, que es la de la espada. Aunque bueno, en corto alcance te lo cargarás un toque. Me parece que está muy chetado este Anakin, aunque me gusta bastante. Las cosas como son. Es un Obi-Wan, pero con mejores habilidades, yo creo. Así que nada, chavales. Hasta aquí ha llegado esta guía de Anakin Skywalker. Ya lo tenemos aquí en este Star Wars Battlefront 2. Esta nueva actualización que ha llegado hoy. Y hoy tenéis esta guía y esta nueva noticia de Star Wars Battlefront 2. Como siempre, dejad ahí ese pedazo de like si os ha gustado y suscribiros al canal. Nos vemos. Adiós.